En un pequeño poblado de Indiana, Batesville, agentes de inmigración y control de aduanas, ICE, participaron en un operativo junto con elementos de la DEA y otras agencias, con el objetivo de capturar a presuntos narcotraficantes. Aunque se reportó la detención de 12 personas, los medios locales como CATP, una filial de ACB, indicaron que los inmigrantes fueron detenidos por ser presuntos indocumentados. Aunado a ello, la movilización dejó miedo entre los pobladores, por lo que incluso algunos comercios dejaron de operar, como Mi Pueblito, un restaurante que casi siempre se llena durante la hora de la cena. Las puertas se cerraron con una nota que mencionaba problemas de fontanería, indicó la televisora, que demostró el nexo entre el cierre y la redada. Parte de nuestros clientes son hispanos. Esa es la razón por la que cerramos los dos locales, dijo la dueña, Alejandra Ojasso. «Ese comercio no fue el único que cerró sus puertas», reportó CATP. «Escuchamos rumores que inmigración todavía está aquí, los hispanos están completamente asustados. Tenemos mucho miedo», indicó Ojasso sobre la redada de la semana pasada. El departamento del sheriff del condado de Independencia dijo que los agentes de la migra dejaron la ciudad, mientras que un portavoz de ICE confirmó a la televisora la colaboración con la DEA, pero no proporcionó detalles. «Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu e-mail. Más noticias en un indocumentado, residente o ciudadano, estos son los documentos que debes llevar siempre».